El rosado de gran cariño Amorado, sé que juraste no engañarme o traicionarme Por Dios me tira y resultaste recepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores y nunca escuchabas mis explicaciones Y tú que solo invitabas a buscar más que una excusa para determinar esta verdad Oculta que el alma guardaba sin decirme nada A destrozando el gran cariño que yo olvidaba Y como un tonto en tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Por Dios me tira y resultaste recepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores y nunca escuchabas mis explicaciones Y tú que solo invitabas a buscar más que una excusa para determinar esta verdad Oculta que el alma guardaba sin decirme nada Y tú que solo pensaba Música Música Gracias por ver el video 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 Este... Nuevo material Es el menos tremendo en el norte Para que nos apoyen al máximo Para que un agradecimiento A compa David Morgan A su carnal Carlos A Jorge Escalera Que andan con todo A compa Charlie Acosta Que andan con todo Para que sigan apoyando Este momento Y esperen más surprise Próximamente Ahí van a estar los nuevos videos De este... De este... ¿Cómo se llama? De este material Así es de que no se la pierda No, ahorita me lo voy a dar rápido Pero ya viéndonos Así de que cortale Dale, vamos Cortale Ahí un pasito Antes del que remendaste Se me hace que se me pica Sin querer Sí, güey Seña Y así Y tú ya me haces la seña Ahí Los audífonos podemos usar Los audífonos Elimino Para que trabaje más así Te quiero abrazar En el vacío Tu calor Te quiero mirar Lo que más deseo Te quiero atrapar Y dar de mi amor Ya no puedo más Estar olvido Tú se mirete Sin que te pueda tocar Ya no puedo más Cada que te vas En un momento Te comienzo Y te quiero Es que la verdad Es que la verdad Te necesito Hasta para respirar Eso que me das Eso que me das Así que solo quiera Tú la pesta Estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Te me haces subir Me haces sentir Que soy tu universo Estoy volviendo loco Estoy volviendo loco Por tu amor Te estoy volviendo loco Por tu amor Quiero compartir Todo mi existir Contigo en un sueño Dime si no 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 Y la corrija Te voy volviendo loco por tu amor Estoy volviendo loco por tu amor Que me haces subir, me haces sentir Que soy tu universo Estoy volviendo loco por tu amor Te voy volviendo loco por tu amor Quiero compartir todo bien sin ti Contigo en un sueño Te voy volviendo loco por tu amor Te voy volviendo loco por tu amor Que me haces subir Quiero sentir que soy tu universo Te voy volviendo loco por tu amor Te voy volviendo loco por tu amor Que me haces subir Quiero sentir que soy tu universo Te voy volviendo loco por tu amor Te voy volviendo loco por tu amor Padre que me hace desprecio Si se nota que me quieres Ya no te voy volviendo loco por tu amor Si por mi siempre es bonito Si por mi siempre es bonito Tú crees que no te voy volviendo loco por tu amor Tú crees que no ibas a ver de tu edad Si te alejo solo te voy volviendo loco por tu amor No hagas caso a las edades Si por mi siempre es bonito Si por mi siempre es bonito Que sea mayor que tú Mi vida te voy volviendo loco por tu amor Yo me enamoré de ti O de los sueños que tienes Si por mi siempre es bonito Que es un delito el querer Ver y su pena de muerte Tú crees que no ibas a ver de tu edad Si te amé por solo ver Y baila las bulevares Prepárense para el encuentro Que no te voy volviendo loco por tu amor Que no te voy volviendo loco por tu amor Que no te voy volviendo loco por tu amor Eligiro alito de un poco bucana Juego la camisa toda perfumada A ver que nuevo pretexto la mesa No debo dejar ninguna evidencia Diferencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me crees lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la juntas se alargó de más Se le acabó la pila al celular Por eso no te pude contestar Te espero y te sirve esta explicación Un año antes del carro se ponchó Y al cambiar la hoja todo me saltó Por eso es que el espalda me arañó Tú eres muy tranquila de amor No debo dejar ninguna evidencia Diferencia puede más que mi conciencia Freos con la manera de decirle Y me crees lo que le digo a pesar de mentirle No güey ya no hay Se le acabó la vida al celular Por eso no te pude contestar Pero es que si no es tu explicación Un año antes del carro se ponchó Y al cambiarla un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Tú eres mi tranquila, mi amor Tú eres mi tranquila, mi amor Tú eres mi tranquila Tú eres mi tranquila, mi amor